¿Estáis listos chicos? ¡Sí capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí capitán! Que vive en la concha debajo del mar ¡Aquaman! Su cuerpo amarillo absorbe sin más ¡Aquaman! El mejor amigo que puedes tener ¡Baatma! Digo ¡Aquaman! Y como los peces se puede flotar ¡Aquaman! 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 ¡Ya llegó! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Aquaman! ¡Ya llegó! Pues aquí estoy amiguitos Voy a una misión de reconocimiento al pueblo de aquí al lado porque me gusta tener las cosas tranquilas con los humanos Y bueno, soy Aquaman o sea que todo puedo hacerlo He hecho una peli de mierda llamada Liga de la Justicia He hecho otra peli todavía peor de Aquaman que lo está petando como nunca Soy tan millonario que podría comprarme la casa que quisiera pero como soy Aquaman pues tendría que comprarla y vivir debajo del agua igualmente pero bueno no pasa nada estoy viviendo con mis colegas la tortuguita tengo delfines tengo calamares tengo caballitos de mar que necesita tierra Uy, veo el pueblo muy desierto ¿Qué le habrá pasado? A ver... Voy a aparcar en el muelle que tienen ahí al lado Sí, aquí A ver... Cable de cámara ¿Qué saben de todos esos peces en el agua? Ahí en la tierra ¿Quién los ha asesinado y los ha ido tirando ahí? Esto es un mensaje Esto es que alguien me quiere decir algo Esto es un asesino en serie Esto es trabajo para cualquiera Esto es trabajo para Aquaman Me cago en la leche A ver... Pobrecito Pobre Nemo Pobre Toby Un cartel... A ver qué pone Un momento Voy a cambiar de cámara F*** yo Firmado Batman Oh... Puto Batman Me cago en ti